A ver, Pink, ¿a dónde quieres que te lleve? Pues llevar al parque no, a dar un paseo o algo ¿Quieres que te lleve a dar un paseo? Un paseo que no olvidarás nunca Sí, pero ten mucho cuidado, eh, que tú eres un poquito Un poquito tonto Sí, yo tengo cuidado, eh, Pink, a ver Kepu, que hay que ir a muchos paches, eh ¿Qué te pasa en la cabeza, Pink? 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 Ay, creo que me roto algo, Kepu No, yo creo que se mueva así es normal, ¿vale? Kepu, te cuidado, eh Vale, Pink, cuenta la de tres, ¿vale? Cuenta uno, dos y tres No, sí, venga Uno, uno, dos Dos y tres Y tres ¡Aaah! ¡Kepu, cuidado! ¡No ha pasado nada! ¡Kepu! ¡Opa! Pi, de verdad, eh, has contado muy mal, venga, va ¡Kepu! Vamos otra vez, ¿eh, Pi? No, por favor, no Sí, con un poco más de carrería Un poco más de carrería ¡Kepu, no! Vale, vamos bien, estamos bien Creo que he cerrado una pierna, Kepu ¡Tú todavía estás bien! ¡Tú todavía estás bien, Pink! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah, pues bien! ¡Ay, estoy bien, estoy bien, Kepu! ¡Ah, por favor, dejad de atrapillarme, por favor! Solo me he roto las piernas un poco ¿Qué te han pasado en las piernas, Pink? ¡Misu, misu! Venga, va Lo conseguiremos No, yo creo... ¡Ah, quemó mi cabeza! No, no te duele, estás bien, Pink ¡Ah, mi cara! ¡Dios! Pero, Pink, tengo una idea ¿Qué? Mira, vamos a ir por aquí No Sí, vamos a ir por aquí ¿Por dónde? Por aquí ¡Ah, espero! ¡No, Kepu, mi cabeza! Estás de pie, estás de pie Ya está, ya hemos llegado al parque ¿No quieres ir al parque? ¡No, ya no quiero ir al parque! ¡Uh, mira, mira cómo me raman! ¡Kepu, que no quiero ir al parque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! Sí, ahora vamos bien ¡Pero que me has perdido! No, yo te veo Voy a por ti, espera, Pink Voy a por ti Kepu, me has dejado tirada por ahí Perdona, Pink Eh, espera ¡Ay! ¡Ah, ay! Mi brazo, Kepu, creo que me he roto el brazo Pink, estás bien Creo que me he roto el brazo, Kepu Yo te veo bien, eh Que estás tomando el sol ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Te ha dado un espasmo ¡Ah! ¡Ah! Venga, va, ahora sí, Pink Ya no quiero ir al parque, Kepu Sí, sí, quieres ir al parque ¡Vamos al parque! ¡Vamos! ¡Que no quiero! ¡Que sí, que sí! ¡Es el momento perfecto! ¡Es el momento! ¡Es po... ¡Ay! ¡Uh! ¡Pero frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Oye, eso parece un poco bacon, ¿no? No, creo que no es bacon Vamos, Pink Tenemos que conseguir pasar, ¿eh? Pero, pero, pero Espérate, pero Espérate que pasen los coches Pero es que no hay ningún semáforo, Pink ¡Vamos por sí! ¡Pero espérate aún! Ay, creo que... No sé por qué Me cuesta menos pedalear, ¿eh, Pink? Kepu, me has perdido, Kepu Vaya Vale, Pink He pensado que mejor vamos a ir por esta carretera, ¿vale? Que tiene mejor pinta Sí, me parece bien Oye, ¿y ese sombrero? ¿A que me queda bien? Mira la gente como se aparta, Pink Es que te ven y te tienen miedo No, se apartan porque soy muy bella Oye, ¿qué está pasando en esta carretera? No sé Eh... Kepu, te cuidado Que esto estaba muy tranquilo, ¿eh? Sí, estaba muy tranquilo No sabes cuidar de mí ¡Ay! No, pero no pasa nada, Pink Es que... Kepu, por favor Que me vas a romper el cuello Hay que cambiar los amortiguadores, ¿eh? Al remolque Anda, venga, vamos a parque ya Venga, va, sí Estamos llegando ya ¿Qué quieres? ¿Que vayamos más rápido, Pink? ¡No! ¡Ay! Vaya Kepu Eh, yo voy bien, ¿eh, Pink? Me he roto algo ¿Qué te has roto? Me he roto el todo Venga, despiértate, Pink No, creo que me he roto un brazo Y una pierna Y el cuello Y todo Kepu ¡Ay! Pero, pero, Pink, es que de verdad Tienes que hacer un poquito de contracuerpo, ¿no? A ver si aprendes a conducir ¿Eso qué es eso? Eso no es nada, Pink ¡Aaah! Digo Yo no puedo gritar sin cabeza, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué asco! ¿Cómo que es que asco? Siente pena Mira, estás bailando Pero qué pena ni que nada ¿Estás bailando? No sé, pero ahí hay un tío Hay un tío ahí un poco raro Creo que me quiere secuestrar, ¿eh? ¡Ay, qué hace! ¿Pero qué le has hecho, Pink? Ese tío está loco, ¿eh? Yo creo que aquí la gente no tiene huesos Kepu Sí ¡Ay! Tú tampoco Kepu, llévale, ¿eh? Venga, Pink, por favor Pero, venga No, yo no quiero pasar por ahí, Kepu Vamos, es que sí, que sí, que sí Madre mía, yo no salgo más de paseo contigo, ¿eh? No sé por qué ¡Kepu, corre! Vamos, 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 vamos ¡Ay! Menos mal que estoy agachada Vamos por aquí Venga, bien Perfecto Sí Es que este GPS es un poco raro ¡Ay! ¡Hemos llegado al parque! ¿Pero qué GPS? ¡Si vamos en bicicleta! Ya, bueno, pero es que mi bicicleta tiene GPS ¡Uy, qué bonito el campo! ¡Eh, que me pega! ¿Qué haces, eh? Oye, tú Madre mía, la gente Creo que está borracho o algo Que te pisa la cabeza Sí, sí, creo que está un poco Algo le ha sentado mal Creo que algo que ha habido demasiado zumo Sí, ese zumo de uva un poco Estaba caducado, sí Vamos ¿Eh? ¿Pero qué le está pasando a mí? ¿Pero a dónde vamos al final? ¿Vamos al parque o no? Porque ya me están mareando, ¿eh? Sí, venga, vamos al parque Pero vamos por aquí Que me conozco un atajo No, no me gustan tus atajos ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Kepu! ¡Me está oído el coxis! ¡El coxis! ¡Kepu! ¡Me está oído el coxis! ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No pasa nada, Pink! ¡Ah, mi coxis! ¿Estás bien? ¡No! Creo que me he roto el coxis ¿Qué está pasando? ¿Por qué voy tan ligero? ¡Kepu! ¿Qué? Estoy atrás ¿Atrás dónde? Sí, en el remolque, ¿no? No sabes cuidar de mí ¡Ay! No sabes cuidar de mí, ¿eh? Yo no quiero nada contigo ya ¡Espera! ¡No, Pink! Que sigues en cuidar de ti ¡Espera! ¡Ah! Te sigo diciendo mil daños Que me he roto el coxis Y me dejas ahí tirada Ah, Pink, se me ha roto un poco La rueda de atrás Se te ha caído el sombrero ¡Qué pena! ¡Oh! Eso sí me da pena Vamos a ver Que Pue ahora controla un poco Sí, sí, sí Ahora voy a ir muy despacito ¿Vale? ¿Por qué coge las curvas así? Pero es que, Pink Tienes que hacer contrapeso Venga ¿Pero qué contrapeso voy a hacer Si no tengo huesos? No, pero un poco de contrapeso, Pink Es que cada vez que giro Se me va la carretilla esa payada Voy más despacio Pink, es que si voy más despacio Me aburro Es que nos están disparando ¡Ah! ¡Socorro! No, no, no Me están disparando, Kepu, ¿eh? ¡Corre, Kepu, corre! Disparale a ella ¿Qué dices? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¿Qué es por qué me pierdes otra vez? No, no, Pink No, no, Pink Agárrate ahí Agárrate ahí Que Pue, ya está bien, ¿eh? Vamos al parque Sí, sí, que estamos yendo al parque, Pink Te lo prometo Madre mía No quedo más contigo ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vamos, vamos, vamos Cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! Por la derecha ¡Ay! ¡Mi cabeza! Madre mía Vaya gemelos tengo, ¿eh? Mira cómo estoy levantando Vamos Que Pue, es la última vez que salimos de paseo juntos al campo, ¿eh? Vale, sí La próxima vez te vas tú solo al campo Encima ya no tengo sombrero Me estoy asando en la cabeza ¡Woohoo! ¡Au! ¡Vamos! No, Pink Que me estás deshidratando la bicicleta Ya me has tirado otra vez Va, así voy mucho mejor, Pink Así voy mucho mejor ¿Qué querés que te diga? Es la última vez que quedamos juntos Venga, Pink Que creo que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Al parque? ¡Ay, qué bien! Por fin Sí, por fin, ¿eh? Apenas y me he roto nada Eh, pero Que Pue, por favor, ¿eh? Menos mal que estábamos llegando al parque, ¿eh? Tienes que estabilizarte un poco, ¿eh? ¿Por qué voy a estabilizarme? Si es que vas como un loco por ahí ¿Cómo que un loco? ¿Cómo que un loco? ¡Ya no estoy loco! ¡Que Pue, cuidado! ¡Que ya no estoy loco! ¡Mira, mira! ¡Ah! 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 ¡Ya lo has liado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué no deja de moverse la...? ¡Ah! ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¿Por qué la bici sigue dando vueltas ella sola? Eh... No sé Mejor no te lo preguntes ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué hay una señora chocándose contra la pared? ¡Uh! ¡Ah! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Remonto! 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 ¡Me pierdes! ¡Me pierdes otra vez! Estás perfecta Yo te veo bien, ¿eh, Pink? No, mira Mi brazo parece de goma A ver Me has perdido Eres un desastre ¡Eres un desastre! ¡Hala! Pero que se vamos bien, Pink Pink, por favor Ponte de pie La próxima vez llevo el abicillo, ¿eh? Sí, hombre Sí Ahí sí que no me subo ¡Ah! ¡Au! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¿Puedes ser más tonto en la vida? Sí, se puede ser tú ¿Se puede ser tú más tonto? ¡Ala! ¡Que te has cargado a la tía! Eh, perdona, Pink Eh... Perdona, Pink Te has cargado a la señora ¿Qué haces? ¡Me estás amlatado! ¡Ah! Pink, es que se me ha enganchado la rueda aquí Vale, venga, va Ahora sigue, Pink ¡Venga, va la señora! La señora tiene culpa Pero es que ¿por qué no esperas a que pase la señora? ¡Se es tonto! Pero... ¿Dónde estás, Pink? ¡Me has perdido! Vamos a ver, eh Si te agarras bien, por favor No, dices que me da miedo el coche normal Pues no entiendo por qué Te has cargado a la valla Ah, se me ha enganchado Vale, 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 vale Vale, ve despacito, eh Despacito Despacito Bien, muy bien Venga, vamos, vamos Vamos, que tú puedes Que apenas peso nada, eh ¡Ay, ay, ay, Pink! ¡Vale! ¡Ah, no! ¡Me gorro! Empuja Pink, es que si empujo Empuja Vamos, que pu, por favor Es que es pa' hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es pa' hoy, que pu! ¡Que pesas mucho! ¡Vale! ¡Perfecto, perfecto! Vale Solo se me ha roto una pierna ¡Perfecto! Pink, creo que me falta una rueda Ah, no, vale, vale, vale Creo que me caigo ¡Creo que me caigo! ¡No, no te caes, Pink! ¡Endrézate! ¡Me caí! ¡No! ¡Sí, eres tonto! Espérate, vale Ahí te tengo ¡Venga! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Que pu! ¡Ah! ¡Ey! Si me han salido las tripas un poco Vale, creo que ya sé Que es lo que ha pasado, Pink ¿Qué? Que hay minas en el suelo ¿Dónde? Ah, sí Pues te cuidado Cuidadito Cuidadito Uy, esa bola Cuidadito ¡Uy, esa bola! Que pu, por favor ¡Mucho cuidado! ¡Ala! ¡La cabeza! ¡Se arrancó la cabeza! ¡Pu, no tengo cabeza! ¡Vamos, va! No me gusta este juego Sí que sí No quiero ir al parque Ya no quiero ir al parque ¡Sí, vamos a llegar al parque, Pink! ¡Corre! Esquiva, esquiva izquierda Esquiva derecha ¡Ay, me ha dado la cabeza el balón! ¡La ha parado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡Vale, Pink! ¡La estoy distrayendo! ¡Qué haces! ¡Menudo tonto! ¡Ay, tú ahí sentadita, ¿no? Me va a dar una pelota en la cabeza No te da ninguna ¡Toda velocidad! ¡Vamos! ¡No ha pasado nada! ¡Sin bajas importantes! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Pero ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¡Ay, tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y yo qué, qué pu? ¡Ay, qué ha pasado ahí? ¡Espera! ¡Aquí te tengo! ¡Ah, no! ¡Otra vez! ¡Estamos atrás! ¡No! ¡Qué pu? ¡Es que para qué te olvidas de mí! ¡Vale! ¡Estoy esquivando! ¡Estoy esquivando! ¡Vale! ¡Au! ¡Pink! ¡Enderezate, por favor! ¡Ay, vaya! ¡Pero que no puedo enderezarme! ¡Que eres un tonto! ¡Tú te eres tonta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Me ha roto el cuello! ¡Estamos bien! ¡Vale, mientras solo se da el cuello! ¡Au! ¡Au! ¡Me ha roto el coxis! ¡Qué pu! ¡Venga, vamos! ¡Woo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Pink, por favor, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Que pu! ¡Me están maltratando! ¡Ah, yo! ¡Hala! ¡Vale, Pink, no lo he visto! ¡Mala mía! ¡Ahora sí lo veo! ¡Ahora sí lo veo! ¡Aaah! ¡Pink, ¿qué te ha pasado? ¡Que no sabéis conducir ni una bici! Pero, pero si yo conduzco perfectamente Si el problema eres tú Que te muere siempre ¡Que pu! ¡Por favor, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Que pu! ¡Por favor! ¡No puedes pasear por la calle Como una persona normal! ¡Pero es que me atrae la mina esa! ¿Qué te va a atraer? ¡Sí que sí! ¡Me atrae! ¡Cuidado! Vamos muy bien, vamos muy bien ¡No, no va muy bien! ¡Ay! Vale, mira, perfecto ¡Uf! Está subido ¡Ay! ¡Uf! ¡Ahora me freno! ¡Freno para atrás! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Que pu! ¡Vamos, estoy bien! ¡Oh! ¡Vale! ¡Hala! Dice que hemos desbloqueado Un logro que dice que somos la mierda Dice que nos hemos cagado, creo No, dice You are the pop Ah, you are the pop Me encanta Vale, vamos bien Vamos bien, ping Esquivo izquierda, esquivo derecha Esquivo izquierda, esquivo derecha Mira cómo voy Pero no voy ¿Por qué me mueves tanto para los lados? Estoy distrayendo al de la bola Mira, 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 mira Let's go, majestuoso, chaval Así es normal que me caiga Si no vas recto ¡Uy, ping! ¿Qué pu? Aquí sí Creo que no ha sido buena idea subir aquí arriba Ha sido muy buena idea ¡Woohoo! ¡Ah! 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 ¡Otra flecha! ¡Ah! ¡Otra flecha! ¡No me suelte! ¡No me suelte! ¡Ah! ¡Ugh! ¡No me suelte! ¡Misumisum! Vale, ping, tenemos que ir rápido, eh Venga, va Agarrate fuerte ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay! Vamos bien, vamos bien ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, que pu! ¡Vamos bien! Ah, vale ¡Adiós, me voy! ¡Me voy sin ti! Dios mío ¿Qué es un combo? ¡Pero, ah! ¿Qué haces? ¡Que no es tan difícil! ¡Que me han reventado la cabeza con una flecha! ¡Yo te veo tu cabeza bien! Bueno, en verdad no En verdad estás trontísimo Pero la cabeza la tienes entera ¡Vacía, pero entera! ¡Pero si es imposible! ¡Ay, qué pu! ¿Cómo esquivo esa bola? ¡Woohoo! ¿Vale? Vamos a ver, pero no vayas tan deprisa Claro, no voy deprisa ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah, he salido volando por el otro aire! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Vale, han explotado todas las minas! ¡Adiós, Pink! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuántas pistas! ¡Mira, llevas la cabeza en el carrito! ¡Vale, vale, en el carrito! ¡Ah! ¡Pink, eh! ¡Ah! Vale, pero puedo seguir ¡Vamos, vamos! Puedo seguir ¡Puedo seguir! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, vale, vale! ¡Adiós, que pu! ¡Eh, vale! ¡Ah, pero no lo he visto! ¿Qué te ha pasado? Creo que he pisado una mina, creo Yo no he visto nada No sé, todo el resto de sangre, creo que... A ver Vamos, que no es tan difícil ¡Si es que está ahí al lado! ¡Que sí, que sí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Adiós, que pu! ¡Vale! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡No ha pasado nada! ¡Sí, se ha pasado! ¿Cómo que no? ¡Que me he muerto! ¡No ha pasado nada! ¡Yo no he visto nada! ¡Yo no he visto nada! ¡Ah! ¡Que pu! ¡Ah! 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 No quiero ir más contigo a ningún sitio Pimp ¿Qué? Vamos a hacer lo que nadie nunca antes ha hecho ¿El qué? ¿Jugar bien? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eso es lo que nunca alguien ha hecho! Correcto, morirse antes de salir de la zona de protección Venga, a la izquierda, pasa la bola, a la derecha ¡Adiós! Pero, Pimp, es que no sé por qué te vas ¿Por qué me voy? Porque me has puesto encima de una mina No sé por qué Vale, Pimp Vale, Pimp, pero yo aguanto ¿Pero vale, Pimp, qué? Si no estoy ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, estás, Pimp! ¡Ah! ¡Uy, vale! Me pensaba que me chocaba, pero no ¡Ah! ¡Ah, espera! Hay una fuerza mágica que me retiene ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ponerme encima a ver! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pimp, no te mueras, por favor! ¡Adiós! Es que coges el bache muy fuerte Vale, voy a ir más despacio, Pimp ¡Adiós! ¡Vera! Más despacio, más despacio Estoy yendo más despacio ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo crees! ¡Mira, mira! ¡Es que me han atravesado la cabeza de una flecha! ¿Ves cómo era mejor ir despacio? Vamos Vale, vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí Muy bien ¿Pero dónde te vas? Es que no lo entiendo No sé por qué te vas ¡Hasta infinito y vas allá! ¡Ah! El gorro es feísimo Por favor Yo creo que es que te tienes que quitar el gorro Que el gorro hace que te dé el aire Y perdemos velocidad Claro, claro Me está oprimiendo cerebro ¡No! ¡No! ¡Adiós! Es que te mueres enseguida, Pink A ver, ¿cómo no me voy a morir Si no sabes conducir una bici? Es que así no se puede ¡Ay! Pero... ¡Ya, Pink! ¡Uy! ¡Me estoy enfadando un botón! Pero, Pink, ¿y si vamos por detrás? ¡Ay! Creo que me ha roto algo, ¿eh? Yo he escuchado que me ha roto algo A ver, si vamos por ahí ¡Hala! Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien ¡No, no! ¡Estamos bien! Estamos bien, estamos bien ¡Ah! Toma, te fastidias ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Es que se me gira! ¡Es que se me gira, Pink! ¡Tonto! ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Ah! ¡He salido volando! ¡Hasta luego! Vaya, mira Tengo un brazo y una pierna juntitos ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Perfecto! Sin bajas Creo que me tendría que haber puesto un casco Sí, sin bajas importantes ¿Cómo que sin bajas importantes? ¿De qué más? Vamos ¿Tú de qué más, eh? ¿De qué más? ¡Manda la pierna! ¡Ojalá! ¡Ojalá y te explote una mina! No me explota ninguna mina Sí, ¿de qué más, eh? ¿De qué más? No, 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 no ¡Eres tundísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Forma más trágica de acabar No, no me gusta este juego Aunque, bueno, le podrías dar a like Y así sería mejor ¡No me gusta!